¿Hace cuánto que usted participa de la Expo Mujer? De la Expo Mujer, creo que con estas son las 11 que participamos. Siempre, bueno, las chicas, las organizadoras de acá, las mujeres, ellas siempre nos invitan. Estas mujeres hicieron, parece que las mujeres de la chacra renacer, porque las mujeres de la chacra solo encerradas, ni conocía cómo salir y cómo hacer todo. Pero esas mujeres que están organizando acá nos tratan con tanto cariño que nos da ganas de vivir, porque a veces había mujeres que hasta depresivas estaban. Estaban depresivas, vino creo que dos veces en la Expo Mujer y dijo que nunca más quiere perder eso, porque ella salió, se curó solo en estar acá. Y a veces cuando no tenemos movilidad para venir, yo no quiero a veces llamar para molestar, porque yo sé el tumulto que se arma para organizar todo eso, viste. Ellas siempre, siempre solucionan el problema principal. Y más allá de que le permita a ustedes sentir esto que ustedes escriben, también les da la oportunidad un ingreso a la familia, un ingreso económico. Como ahora yo sí o sí tengo que arreglar una plata, porque como te comento, que tengo, tienen que operarse un hijo y todo, y de acá yo sé que arreglo en la venta de eso. Porque vos sabés que como está difícil para todos, ¿no es cierto? Entonces acá nosotros podemos vender y los visitantes colaboran con nosotros. Ellos valoran lo que vienen del interior, las cositas que hacemos, hacemos esas plantitas, hacemos variados. ¿Con quiénes trabaja? Y bueno, cuéntenos un poco qué es lo que usted ofrece y hace cuánto se ofrece lo mismo y quiénes les ayudan a usted. Los que me ayudan a vender son mi familia, mis hijos, porque mis hijos a medida que van creciendo, se van al colegio, todos de ahí tienen que salir, viste, para calzado, ropa, para pagar los estudios, como todo cuesta. Entonces mis hijos me ayudan, mi marido, y de ahí vienen mis hijas para ayudar a vender también. Está la más chica y de ahí las otras que son casadas, siguen el mismo y nosotros. Los de la chacra ofrecemos de todo lo que es variado, viste. Ahí porque en Colonia Aurora ahí lo que planta da y hay animales, lechones, ovejas, vacas, de todo. Y ahí hacemos de todo, queso, dulce de caña, hacemos de todo, criamos pollo. Y hoy aquí en esta expo está con las plantas, con las plantas, plantas ornamentales, las miniaturas estas, como ves, los chiquititos, sí, y los aromáticos, son aromáticos. Y todo produce ustedes, digamos. Sí, sí, todo es trabajo mío y de mi familia. Nosotros lo producimos. Por eso tenemos las manos tan trabajadas. Sí, sí, trabajadas. Y eso da gusto de trabajar. Y a nosotros nos reanima porque sabemos que donde hay un mojón que nosotros podemos, que es acá en la Expo Mujer, que las mujeres están acá ayudando a nosotros para poder vender. ¿Y le permite a ustedes esta actividad, la Expo y demás, subsistir de esto, ayudar a su familia económicamente, vivir solo de esto? Sí, no es que vivimos solo de eso, pero eso implementa una, sí, sí, una gran cantidad, implementa un buen ingreso eso. Sí, siempre hay capacitaciones, todos nosotros, donde hay una capacitación dejamos de un costado los trabajos y vamos a las capacitaciones porque eso que el gobierno nos ofrece es muy valoroso. Esa es cosa que nadie te saca lo que vos aprendes. Y eso siempre lo digo a mis compañeros, las capacitaciones tenemos que ir porque eso es muy valoroso, porque nadie saca lo que nosotros aprendemos. Gracias por todo y que sigan así desde la parte del gobierno hasta el más chiquito porque de ahí marchamos y seguimos hasta la meta que queremos llegar. Bueno, acá me encuentro en esta Expo Mujer exponiendo lo que hago. Bueno, usted nos decía es ama de casa, ¿cómo empezó con la Expo? ¿Cómo se decidió a venir y desde cuándo? Bueno, comencé hace muy poco tiempo y hoy esta es mi primera Expo y estoy encantada porque nos tratan muy bien y hasta nos están mimando. Y la gente es muy buena, somos muy buenas recibidas. ¿Cómo se enteró de la Expo y cómo se incluyó a ella? Bueno, estoy en el grupo de emprendedores de Alem, que me tuve que escribir ahí y también que hacemos ferias cada dos fines de semana en nuestra plaza. Y bueno, nos encontramos ahí y bueno, como te dije, fui muy bien recibida y gusta lo que hago para un regalo especial. Bueno, ¿cómo empezaste a hacer esto? ¿Cómo se te ocurrió? Y si te permite tener un ingreso importante para tu familia. Mira, para mí el día más importante para mí es la feria porque me encuentro con la gente y le gusta lo que hago. Y bueno, lo comencé haciendo como algo, como un hobby para mi familia primero, para mis hermanas después. Y bueno, vieron, Fabiola es hermoso, tenés que promocionar, tenés que hacer algo con esto. Y como me gusta, bueno, lo comencé a hacer. ¿Te genera ingresos? Sí, bastante importantes, sí. Muy importantes porque puedo comprar si me faltan más cosas, porque ir variando. Ir variando y sí me genera porque podés pensar en comprar otra cosa o regalar algo. Bueno, ¿y qué te generó a vos personalmente la Expo, digamos? ¿En qué te sirvió? ¿Y en...? En todo porque creces al encontrarte con gente que hace como lo mismo que vos y te das cuenta de que se pueden hacer más cosas y te das cuenta de que no todo termina acá, que hay mucho más por descubrir cada día, creando cosas. Entonces, ¿qué mensaje le daría a algún ama de casa como vos, que por ahí, bueno, está solamente en su casa y ya son muchas, el ser ama de casa es un trabajo importante? Pero bueno, el poder hacer algo más y salir y mostrar. Bueno, que si te gusta otra cosa, lo muestres, lo divulgues y lo hagas, porque es algo importante para una que crece, eso. Bueno, ¿y qué significa para vos hoy la Expo, más allá de que sos nueva? ¿Qué te permitió a ver personalmente? Y todo porque me están mimando. Gracias. 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 Cuéntanos cómo empezaron con este trabajo tan lindo que se puede ver hoy aquí. Bueno, nuestros maridos tienen una chacra donde plantan los porongos. Entonces, ellos hacen mates, cimarrón. Lo que ocurre es que no toda la producción que sacan sirve para hacer mates. Entonces, a nosotros se nos ocurrió con los grandes hacer las planteras, hacer los yerberos, que están aquí. Y con los mates que están rayados o que están rotos o algo, nosotros los cubrimos de piedras. ¿Cuánto hace que empezaron con este trabajo? Hace tres años. ¿Cómo les fue desde entonces? No, bárbaro. Y ahora que tuvimos la oportunidad, gracias a las autoridades de posadas que nos pusieron en esta expo. Entonces, bueno, es nuestra primera exposición. Estamos medias nerviosas. Acá en Misiones, ¿no? Después hacemos ferias artesanales, todo. No es tanto el dinero, sino saber que lo que hacemos nosotros se vende y que gusta a la gente. Nos enteramos, gracias a la señora, el intendente del Soberbio, que la difundió en el pueblo. Entonces, nos presentamos y le dijimos que estábamos interesadas. ¿Qué significa para una mujer esto que decían ustedes del poder ser independientes del marido económicamente? Significa un montón. Un montón. Pese a que no significa que no vamos a estar con ellos, ni que lo vamos a apoyar en los trabajos que hacen ellos, ni nada. Pese a que hacemos casi lo mismo, ¿no? Pero igual, es otra cosa. Es como que te abre la mente. ¿Qué mensaje le darían a las mujeres que por ahí, bueno, saben hacer algo, les gusta hacer algo, pero no se animan? No, tenés que se animar. Sí, tenés que se animar. Si les gusta hacer algo, tenés que hacer, sí, sin duda ninguna. Y porque, además, voy a ganar dinero aparte, sí, es algo que dice que te mantiene ocupada, no pensas en otras cosas. Bueno, es esto. ¿Cuánto le dedican de tiempo a este trabajo? Mucho, sí. ¿Una semana más o menos cuánto? Todos los días. Todos los días. Sí, ajá. Y ahí se dedicamos a la parte integral del laburo, normal, la mañana a la tarde, nos dedicamos a los mates de perla y pintamos los mates. Bueno, en fin, todo el día. ¿Y cómo distribuyen ese tiempo entre la casa, los maridos, que, bueno, por lo que dijo la señora, tienen chacra y los hijos si tienen? Sí, tengo dos hijos, sí, sí. Y, bueno, cocino igual, limpo la casa igual, hago todo mi laburo aparte de esto. Entonces yo saco mi tiempo para esto y mi tiempo para casa. Consigo conciliar los dos bien. ¿Cuándo voy a preparar un mate así? Y después cuando está listo y mira, te da un orgullo, ¿viste? Porque existe esto y todo toma tu tiempo. ¿También? Eso acabo de tener que sentar tranquilo una mañana y hacerlos. No digo, no voy a decir que hacemos un montón por día. No, tienes todo el espacio, con cuidado, la creatividad, porque son todos distintos, ¿viste? Lo principal es que te saca de la rutina de la casa, ¿viste? Porque vos estás esperando algo muy rutinario que hacemos todas las mujeres, cocinar, por ejemplo. Le das de comer a tu marido, comes vos, lavas los platos y ya nos sentamos en el taller para hacer lo nuestro. Estamos esperando ese momento para empezar a trabajar con lo nuestro. No, nos llevamos muy bien, pese a una gran diferencia de edad, ¿viste? Y yo tengo el doble de edad de ella y todo, pero no tenemos ningún problema para trabajar juntas. Mira, en la Expo primera vez, soy primeriza, por eso re nerviosa cuando empezamos y todas esas cosas. No sabía si me iban a inscribir o no. Lloré bastante cuando me dijeron que sí, que estoy inscrita. Bueno, fue mi hija la que me motivó, mi marido, porque me ayuda mucho. Tiene que cocinar, lavar, blanchar y todo, mientras yo hago mi crochet, porque trabajo a otro lado. Y de chiquita, pero me enseñó mi mamá. Nunca estudié nada. Bueno, entonces siempre aprendí con mi mamá, después sola pensando, tratando de sacar ideas, ¿no? Y ahora está el internet o la revista, bueno. Y así empecé y ahora se animó mi hija a inscribirme. ¿Cuánto hace que vos haces este tipo de trabajo? Que hago crochet, bueno, con él, el 11, 12. Claro, pero que lo haces como para vender o para ofrecer. Para vender, hace como 25 años, que mi papá tuvo cáncer y con esto saqué adelante a mi papá. Se hizo todo lo, este, la quimioterapia que era caro, ¿no? Y con esto. Y hoy te permite también. Y le crié también a mis hijos y ahora estoy en esto. Vamos a ver cómo me va. ¿Qué significa para vos poder autosustentarse con esta actividad, digamos, hacerlo y hoy estar aquí en esta edad? La verdad que es, sin palabras, porque, no sé, que te den, que te den una oportunidad, esto ya es mucho. Es grande, ¿no? Porque no te cobra nada. Eso es lo principal. Porque uno a veces no puede ir a alquilar un localcito, no podés. Entonces esto, tres días te dan, todo gratis. Para mí es mucho. Y le agradezco un montón al gobierno, a los que están, porque son muchos, no son pocos. Y tienen que estar, tienen que movilizar mucha gente. No solamente nosotros. Mucha gente está acá trabajando, movilizando y para que te atiendan así. Porque acá te atienden re bien. Demasiado bien, diría yo. Estoy muy contenta, siento una alegría tremenda. Porque esto siempre fue mi sueño. Y esto, un sueño de dos, tres días, pero es muy grande, incomparable. Y le digo a mucha gente que se animen. Pues yo, mirá, cada año me decía a mi hijo eso, anotate, inscribite. Pero yo no me animaba. Además, esta vuelta no me animé porque mi mamá está re enferma y tenía que cuidarle. Y también mi trabajo, de otros trabajos. Pero es muy grande. Es demasiado. Sin palabra. No tengo palabra. Y agradecimiento, así que para todos. Y a la mañana trabajo a otro lado y a la tarde. A la tarde cuando vengo, estoy haciendo mi crochet. Mi marido tiene que hacer mate y todo, desayuno, almuerzo a veces. Y yo estoy haciendo. Y ahora más. Cuando me escribí, me dijeron que sí estoy inscrita. Ahí me puse las pilas, sin dormir. Ir otra vez al trabajo el otro día. Y así. Y estoy ahora acá. Parece un sueño, pero estoy. A veces miro y digo, yo hice esto, yo estoy acá. Hasta ahora me digo que estoy todavía. Es que era una emoción muy grande. Es muy grande, es muy grande. Por eso te digo, sin palabras, no sé. Es muy grande. ¿Cuántos años tenés? 46. Bueno, ¿y qué mensaje le das a las señoras que por ahí son amas de casa? Pero saben, todas sabemos hacer algo. Y que se anime. Que se anime. Que traten de, para el año que viene, por ejemplo, que se animen a inscribirse, que venga. Porque ayer se abrió para la gente a la una de la tarde. Y dos y media vendimos ya alguito. Ya era para nosotros mucho, ¿no? Y bueno, y ahora vamos a ver, Dios quiera, cómo salimos. Y si no salimos, como nosotros pensamos. Yo no pienso salir o vender todo. Pero yo lo que quiero ganar ahora es experiencia para el año que viene. Eso es lo que yo quiero ganar ahora. Es experiencia. Es solamente ganar experiencia, conocer a la gente. Y por ahí después te piden. Para eso tenés la tarjetita, le repartís a la gente que viene. Y bueno, en eso estamos. Bueno, suerte. Bueno, suerte.